Habíamos dicho, Antonio, estamos en comunicación con la Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe. Este programa se va a ver en toda la Provincia de Santa Fe, también por Somos Entre Ríos, algunas localidades del norte de la Provincia de Buenos Aires, por Flow en todo el país y en nuestros sitios digitales y redes sociales. ¿Cómo les va? Buenas noches, Vicegobernadora. Gracias por la atención de atendernos. Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Gracias por llamarme. No, no, por favor. La idea es conocer su opinión respecto del discurso del Gobernador de la Provincia esta semana, luego de, va, que dio en frente de los legisladores, funcionarios importantes de provinciales y nacionales, invitados especiales, en la apertura de sesiones ordinarias. No creo que fue un discurso contundente, que realmente abordó los ejes que a los santafestinos les preocupan todos los días, que tienen que ver con la seguridad y con lo que la provincia hoy está haciendo en materia de seguridad y en términos de materia de seguridad y justicia. Y habló del desafío que tenemos hoy de poder encontrar en nuestra provincia nuevamente paz, sobre todo en la ciudad de Rosario, que es el territorio más complicado que tenemos para pasar todos los santafestinos. Por el otro lado, habló muy consecuentemente de la compra de móviles que tenemos que hacer y que estamos haciendo, que son más de 700 móviles que van a licitarse esta semana para que los santafestinos también puedan tener la posibilidad de tener más presencia policial. Y en el otro aspecto de seguridad, creo que fue contundente el gobernador respecto a las cámaras privadas de seguridad, de poder tener cámaras que puedan monitorear para poder detener y esclarecer qué nos pasa cuando nos pasa un delito o cuando pasan o suceden los hechos que nos vienen sucediendo. También el gobernador hizo hincapié en el narcoterrorismo y la necesidad de contar con la ayuda de gobernadores, del presidente de la nación. Y también, en consecuencia de eso, el gobernador habló de lo difícil que es avanzar en seguridad si no hacemos inversión social. Por eso ahí aparecían dos aristas muy importantes. La primera tiene que ver con el plan de nueva oportunidad, el plan Abre, todos los planes que tienen relación directa, digamos, con lo social en la provincia y con la inversión en merenderos, en comedores escolares, en los barrios. Disculpe, le interrumpo un segundito, dice gobernador Antonio Rico, le saluda, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Tengo entendido, por un lado, que en 60 días podrían estar devolviéndole los 80 móviles que Kicillof le prestó a la provincia, seguramente tiene relación con esto que usted está planteando. Y por otro lado, me dicen, por dentro de las fuerzas policiales, que hay una suerte de, no sé si la palabra es descontento, pero como, no sé si es quite de colaboración, pero de pronto, que este miércoles, el jueves de esta semana, se hicieron una cantidad importante de allanamiento, pero que vienen también de 13 autos quemados otro fin de semana y vienen de algunos hechos, más allá de lo estrictamente material, ¿usted cree que haya algún problema dentro del trabajo policial? No entiendo la pregunta, pero si te referís a lo que el gobernador planteó, el gobernador fue muy concreto respecto a que la fuerza va a ser controlada, porque nosotros queremos una fuerza que realmente la gente no pueda desconfiar un segundo de la fuerza policial. Si nosotros tenemos que separar a la policía que está involucrada, la tenemos que investigar y tenemos que correrla de sus funciones, lo vamos a hacer. Y en eso, obviamente, ustedes saben que nosotros estamos trabajando. Pero también nosotros confiamos en la buena policía y confiamos en el policía que hace su tarea bien, que la hace de manera responsable y que quiere aportar a que la provincia tenga la seguridad que se merece. Por eso, nosotros en eso vamos a ser implacables, ¿no? Y no vamos a volver atrás en absolutamente nada. Nosotros entendemos que la policía de Santa Fe tiene que ser una institución que nos dé orgullo. Y para que nos dé orgullo, obviamente, es que hay que separar todas aquellas personas que no cumplan con su tarea y con su función. Gisela, el gobernador hizo un poco referencia a la herencia recibida, ¿no? ¿Están trabajando en la organización de las cuentas públicas? ¿Cuál es su visión respecto de esto? Porque realmente el impacto recae sobre el vecino que nos está viendo y es bueno un poco que usted nos ayude a aclarar esta situación. El gobernador habló de la herencia recibida, pero solo en un punto. Después ustedes saben que fue un discurso de futuro, un discurso del presente, de lo que estamos haciendo y de lo que miramos para adelante. La verdad es que nosotros no estamos pensando en lo que se hizo mal en la gestión pasada o lo que no se hizo. No fue en esa línea el discurso del gobernador. El gobernador dejó en claro, que es la única vez que lo dejó en claro en un discurso de apertura de sesiones, cómo recibimos y con qué cuentas recibimos la provincia. Y cómo fue la incorporación de una masa salarial de 10.000 personas en planta permanente que nos parece que fue abusiva en el último tiempo. Pero por eso nosotros también la estamos revisando y por eso el gobernador, pensando en el futuro, firmó un decreto donde nadie, pero nadie, nadie, nadie en los que entra en nuestra gestión se puede quedar en la planta permanente. Así como entra en la gestión, se va en la gestión que viene. Y eso creo que habla un poco de lo que nosotros queremos proponer, que es una Santa Fe autera, una Santa Fe que realmente pueda ser eficiente en su gasto y que además no agrande la planta del personal. Porque no es necesaria, digamos. Nosotros tenemos que trabajar con los recursos que tenemos y estamos haciendo un gran esfuerzo para que muchas personas... Hablando de recursos, porque uno tiene la sensación de que el gobierno nacional ha retirado un poco el apoyo, por lo menos en la parte de educación y por otro lado, pensando que si realmente toda la economía en la provincia... Estuvo viviendo un 16% menos la provincia recibió en relación al año pasado. Sí, pero eso, Maxi, yo decía, hay que pensar que al retroceder en las ventas de todos los días, también se retrocede en la recaudación. Entonces, ¿cómo llevo adelante un gobierno que tenga menos apoyo nacional y tengo menos ingresos a raíz de que...? Sí, por ejemplo, ingresos brutos, eso es a lo que hace referencia. Y no solamente, hay participación del IVA que viene a través de la coparticipación. Bueno, con austeridad, con ordenar las cuentas, en primer lugar, con haber terminado con algunas cuestiones en la provincia que significaban una erogación muy grande para la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que apenas llegamos, Billeteras Santa Fe dejó de estar en la provincia, pero básicamente porque la erogación era muy alta frente a poder darle un subsidio no a quien lo necesitaba sino a todo el mundo. Digo, hay que ser muy austero, hay que administrar correctamente y en esa administración correcta la plata empieza a alcanzar aún con lo difícil que es la situación. Entendemos esto y todos lo sabemos. No hay posibilidad que Billeteras Santa Fe vuelva, qué sé yo, para el jubilado de la mínima o dos mínimas. ¿No hay posibilidad? Por lo menos escuché un remor yo. Habría que evaluarlo, habría que evaluar. Pero nosotros estamos dando apoyo y refuerzo en las situaciones que tenemos que dar hoy, ¿no? Que tienen que ver con los comedores escolares, que tienen que ver con la copa de leche, que tienen que ver con todo lo que tiene relación directa con el entramado social, ¿no es cierto?, de la provincia. Nosotros estamos triplicando montos, pero yo creo que acá lo importante... Un párrafo fue destinado también a la justicia, también a lo que es la Santa Fe productiva, ¿no? No sé sobre esos temas qué referencia quiere hacer. Es que estaba tratando de contarte, pero me cortaron. Perdón, 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 fui yo. Fui yo, perdón, perdón. Yo los entiendo de que ustedes... Pero yo iba en línea cómo fue el discurso del gobernador y, bueno, me preguntaron y salimos a otro tema. Pero sí, obviamente, el discurso tuvo un momento sobre la educación muy contundente, un momento sobre la obra pública, un momento sobre la inversión en todo lo que vamos a hacer en obra pública en la provincia, un momento sobre el desarrollo productivo y la inserción de Santa Fe al mundo, sobre el programa del primer empleo. Digo, el discurso fue y pasó por todos los ejes importantes de la provincia de Santa Fe. Y lo cierto es que yo creo que el gobernador en 45 minutos pudo contarle a los santafesinos qué hicimos estos cuatro meses y qué vamos a hacer para adelante. Porque acá lo que hay es mucho futuro. Santa Fe tiene mucho futuro. Santa Fe es una provincia que realmente tiene una potencia muy grande y aún en lo difícil del contexto nacional que nos toca vivir. Yo vuelvo a remarcar, no es culpa de un presidente. No estamos así por mi ley. Estamos así por quienes nos gobernaron antes de mi ley. Entonces, la verdad que encontrarte con un país y con una Santa Fe que tiene 60% de pobreza, que tiene una inflación que es galopante y hay índices históricos, que ni vos ni yo nunca vivimos. Y que nos enfrentamos a algo que desvaloriza todo el tiempo tu sueldo. Y donde hay que ajustar las cuentas porque es la única manera de volver a poner orden, sabemos que este año va a ser complicado. Pero aún así, Santa Fe es una provincia que puede seguir haciendo inversiones en obra pública. Hay una cuestión también que Santa Fe viene reclamando y un poco creo que se desprende el discurso del gobernador que es justamente ser el tractor de la producción nacional que requiere también inversión e infraestructura, que es un poco lo que los reclamos que incluso están haciendo senadores del oficialismo, digamos, por rutas que tiene abandonada Nación hace mucho tiempo, ¿no? Históricas. ¿Quién hizo algo sobre la ONCE? No, el tema de la ONCE y el arroyo de San Lorenzo, pero yo debo haber pasado hace 5 años atrás y estaba así ya. Sí, 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 totalmente. Es increíble. Por eso yo digo, ahora obviamente aparece con más fuerte esta idea de no hay plata, pero lo cierto es que para la obra pública de Santa Fe hace mucho tiempo que no hay plata. Con todo el dinero que pone Santa Fe, ¿no? En lo que es el motor nacional, la economía nacional. Quizás esa es una discusión que hay que dar para adelante, ¿no? ¿Por qué las retenciones son tan extractivas y dejan tan poco? Totalmente. Vicegobernadora, no sé cuál es el mensaje final que tiene un poco para, aprovechando esta oportunidad que estamos dialogando con usted, creo que es importante dialogar permanentemente en los medios, como lo está haciendo usted, que generosamente ha accedido dialogar con nosotros. Y me parece que lo que usted está planteando, de mirar hacia adelante, es muy importante porque no ha dividido mucho a los argentinos. Siempre mirar para atrás y no hacer frente a lo que viene. Usted es una persona joven, nosotros, yo entiendo que también, entonces es muy importante saber qué va a pasar hacia adelante. Y ese mensaje hacia adelante, insisto, es lo que los jóvenes esperan. Porque si no, un poco vemos que, o se van del país, o que abandonan el estudio. Hay muchos chicos que abandonan la escuela secundaria, que abandonan la universidad. Y usted en un momento hizo algo muy importante que fue destacar que la mejor política, a lo mejor criminal, es una buena política social, que es lo que siempre hemos dicho de este espacio. Así que en ese sentido, me parece que se pueden encontrar puntos de coincidencia, ¿no? Pero claro, porque yo creo que Santa Fe es una provincia que tiene todo para ser un ejemplo a nivel país. Porque Santa Fe es una provincia que respira institucionalidad, si queremos, ¿no? Santa Fe es una provincia donde podemos hacer transiciones ordenadas, donde podemos tratarnos con respeto. Yo creo que el gobernador ayer fue un ejemplo de eso, ¿no? Muy respetuoso en relación a otros ex gobernadores, perdón. Y también creo que hoy que venimos de estar juntos con el gobernador, de haber jurado y haberle pedido a los chicos de tercer año en función de una ley, de que prometan a la Constitución Nacional y le prometan lealtad a la Constitución Nacional. Creo que es un momento muy importante, porque en nuestra provincia nosotros tenemos un capital enorme de industrias, de gente trabajadora, de gente con ganas, con talento, de escuelas que tienen ganas de enseñar y de docentes que también tienen ganas de enseñar y de chicos que quieren aprender. Pero bueno, nuestra responsabilidad también es poner las herramientas sobre la mesa, ponernos a trabajar, reformar donde tenemos que reformar, aguantarnos las discusiones difíciles que hay que dar. Hay discusiones que son incómodas, pero esas discusiones incómodas que hay que dar creo que son las discusiones del futuro. Sí, ¿se imaginó? Permítame una pregunta más. ¿Se imaginó un rol tan preponderante del PRO a nivel nacional en el gobierno actual? Porque la verdad que está cumpliendo un rol más que estratégico en el gobierno de Millet y eso sostiene en muchas cuestiones del gobierno de Millet y el PRO. ¿Se imaginó ese rol del PRO a nivel nacional? Bueno, siempre tuvimos más cercanías con esas ideas que con las ideas del kirchnerismo, ¿no? Está claro eso. Y creo que, bueno, la experiencia de muchas personas dentro del Congreso de la Nación hoy suman. Yo fui legisladora nacional y ustedes saben que hay algo que tiene que ver con la práctica legislativa, con conocer cómo funciona el Congreso, cómo funciona una comisión, cómo se resuelve un tema. Y creo que ahí hay gente que tiene mucha experiencia, como Silvia Lopelato, como Cristian Ritondo, que realmente han sido evaluartes muy importantes para el gobierno a la hora de encontrar los consensos necesarios para poder sacar una ley de bases y que esa ley de bases empiece a ser una herramienta para el presidente. Yo quería, bueno, me quedaría charlando una hora, ¿no? Porque yo creo que tienen un trabajo titánico importantísimo para hacer en el tema seguridad rosario, para avanzar en el tema de educación con la asistencia perfecta que está muy en discusión y los gremios están muy revolucionados. En el tema salud me parece que hay médicos pediatras que están faltando, pero... Yo me propongo, si a vos te parece, seguir molestándola en el futuro, porque la verdad que a esta hora de la noche nos ha dado unos minutos de diálogo, en el futuro seguir molestándola a Gisela para poder dialogar toda esta función. La diferencia y poder seguir charlando, sí, sí. De mi parte, muchas gracias, Gisela. Muchas gracias por este contacto y ojalá podamos... Bueno, que tengan una linda noche, que la terminen bien y bueno, seguimos hablando y seguimos planteando los temas de nuestra Santa Fe, ¿no? Yo siempre digo que todos tenemos que hacer el mejor esfuerzo para que a Santa Fe le vaya bien, porque es la provincia donde todos vivimos. Muchas gracias por su tiempo y ojalá se puedan cumplir los mejores proyectos para Santa Fe, porque vivimos todos acá. Y además Santa Fe es uno de los estados fundadores de la Argentina. Si no anda bien Santa Fe, hay tres o cuatro provincias que si no funcionan bien, la Argentina no funciona. Seguro. Esa es la realidad. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Hasta luego. Hasta luego.